Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Fernando Moreno, acabo de venir del hipódromo de Maronias, en donde hoy comenzamos con nuestro primer día de filmación oficial de Luna Sangrienta. Éramos un staff de gente bastante grande, el primer día de filmación salió todo muy bien realmente, por Periscope, por Twitter, pueden verlo ustedes, salimos en directo y está la retransmisión. Ahora quedan más escenas, mucho más, porque Luna Sangrienta es un policial de ficción uruguayo, de cine independiente uruguayo, muy grande y muy ambicioso. Y además tenemos el casting este próximo martes 15 de marzo, de 17 a 20 horas, en el Club ABC, te esperamos para el casting. Mi nombre es Fernando Moreno, la mayoría me conoce, pero para los que no, soy el director de la película, el productor y alguien guionista. Y también, con función mediante, también actúo y estaré junto a todos ustedes. Recuerden que esto es una producción a puro pulmón, y que si luego la película llega a ir a festivales, gana premios, o percibe algún dinero, puede ser por publicidad, o puede ser directamente porque, bueno, vendemos entradas en el cine, de todo lo recaudado se divide en partes iguales para cada uno. Ninguno ganará menos que el otro, ni ninguno ganará más que el otro. Todo en partes iguales. Pero es un proyecto que lo hacemos con todo el corazón, con todo el alma, a puro pulmón. Si estás de acuerdo en participar con nosotros de esa forma, el casting es para damas y caballeros, chicas y chicos, entre 18 y 45 años de edad. Tenés que presentarte precisamente allí, en el Club ABC de la Barra del Carrasco. Los ómnibus que te silen son el 104, 105, 142, 306 y el D11. Apenas pasa el puente, ya te parás y te bajás en la estación ANCAP. Si no ubicas el club, que es muy grande, preguntás en la estación de combustible, ¿dónde es el club ABC? Y te van a decir, ahí enfrente. Es muy fácil de llegar, es de 17 a 20 horas, no te olvides. La prueba es fácil, necesitamos cubrir puestos de matonas y matones, femenino, masculino. También de agentes de investigaciones, también de prostitutas, también de travestis, también de figurantes señalados, víctimas y victimarios. Es una película con un guión realmente precioso, muy jugado, muy jugado, con mucha adrenalina, mucha, mucha acción y queremos dar que hablar. Que realmente el mundo entero diga, esto lo hicieron de forma independiente, con prácticamente cero recurso, no lo podemos creer. Pero es cierto, queremos eso, que se saquen el sombrero ante todos nosotros y tal vez vos, si venís el martes y colaborás con todo este equipo de Nuevo Cine Uruguayo, que digan, qué bueno, este grupo de soñadores despiertos lograron el sueño más grande. Culminar una película y poder estrenarla y mostrarle al mundo entero la fuerza del corazón y del alma, esa fe que tenemos todos los soñadores despiertos uruguayos, que podemos y queremos. Pero también tenemos hermanos argentinos en la producción de Luna Sangrienta, que están colaborando con nosotros, que vinieron, por ejemplo, el regreso de Nicolás Alinar, actor argentino, que nos regresó para estar con nosotros en Luna Sangrienta. Y después otros más. Pero hay actores reconocidísimos del ambiente, del cine, del teatro uruguayo. Tenemos a Juan Chirif, multipremiado actor. Tenemos también a Miguel, Miguel Collazo. Miguel Collazo es un actor reconocido en el Uruguay y buena gente como todos los que están acá con nosotros. Tenemos también, por supuesto, a Andrés Viñas. Tenemos a Nancy Hernández. Tenemos un montón de gente, bueno, Nicolás Alinar también, un montón de gente que está trabajando con nosotros. Vicente Comezaña también, un montón. Si me pongo a nombrarlos a todos, me emociono y me trago, ¿verdad? Porque son gente que quiero mucho y que trabajan muy, pero muy, pero muy bien con todos nosotros. Hay gente nueva que se está aplicando muy, muy bien, muy bien a todo lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les puedo decir? Que estoy muy contento y que ahora te espero a vos el martes 15 de marzo de 17 a 20 horas en el ABC. Muchas gracias a todos y que viva el nuevo cine uruguayo. Gracias.